¿Cansado de los típicos ganos del Día del Padre? Marfe me invita a papá a festejar de una manera única, este sábado 17 de junio, en Rock & Burger, con una banda extraordinariamente buena que llegó para quedarse. Repolver. Trae a papá a disfrutar de los verdaderos clásicos en el escenario de Rock & Burger, y deja que papá saque su lado más rock and rollero. Si no puedes asistir, sigue la transmisión en vivo de 10 a 12 de la noche, por la frecuencia de los verdaderos clásicos 99.7 y marfm.com. Porque festejar a papá nunca había sido tan padre. No faltes, te esperamos.